Bueno, ahora para consagrar la segunda mejor ternera de la exposición. Se prepara Alfonso Bustillo para entregar el cubre lomo para la segunda mejor ternera de la exposición. Ahí lo va a acompañar. Segunda mejor ternera de la exposición. Se va para las blancas de Delfin Agro. Bueno. Bueno, mejor ternera la 2.81 de Tres Marías de Barneche y de La Loma de Mave. Segunda mejor ternera la 3.99 de Las Blancas de Delfin Agro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!